perfecto muchachos ustedes dirán que es este juego pues es ori ori como muy claramente ven ahí dice ori que no es orinarse no es ori de se dirán de qué se trata es un juego de plataformeo muchos como ustedes saben que me encanta el plataforma intenso pues es plataforma y seguramente estudias traiga otro espero terminar limbo espero terminar este espero que tengo un lío con los juegos pero es que cada vez salen cosas nuevas quiero probar cosas nuevas y tengo muy poco tiempo para grabarla así que vamos a poco ya poco ya poco cuando puede ver de esto será una maravilla vamos a ver dice espacio 1 ha sido evidentemente no jugado absolutamente nada vamos a ponerle modo normal por qué porque no somos aquí unos padres no 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 vamos aquí para jugar en plan pero en plan en plan sabes en plan proclive pero que esté escuchando viendo no será siempre disculpará por qué como puedo solucionar yo todo en esta vida ahora tenemos aquí una especie de pokemon nido de golondrinas porque aparece tenemos que llegar allá al fondo sigue un árbol como moradito de pronto es nuestro objetivo final y y aquí pues lo de siempre muchachos lo de siempre se ve bastante bien la cámara perfecto perdón la tontería muchachos pero pues es que yo soy así lo de siempre recordaremos el día no tengo como doble salto nada por el estilo de hecho no necesito para nada el mouse de momento y vamos a ver qué sucede no a ver qué pasa en que llegó en que llegó nueva vida a nivel en que llegó nueva vida a nivel creo que me está fallando un disco duro suena bastante mal un poquito no a ver nos hacemos amigos del buitó No sé si eso son a los papás Que sería una combinación Tanta extraña para que nazca un bujito La verdad, todavía hay que decirlo Nos hicimos amiguitos ahí Ahí está una pintura en la pared de nosotros Y parece que se va a complicar el asunto Sellaron a mi amiguito A ver, despierta Pikachu Evidentemente sellaron a mi amiguito, pero Es nada que no podemos solucionar Vean, estoy jugando con una mano A ver Le está enseñando a volar Sí, sí, guapo Tú puedes hacerlo Eso, eso, eso es Para abajo, piringue Sé que es una especie de aves Que bota a sus A sus hijos del nido Para que aprendan a volar Y caen sobre el césped Literalmente Como aprenden o aprenden Chicos huevos Es como nosotros que Ay, parecía tan liñito Vamos aquí a una historia bien bonita Bien No estoy jugando absolutamente nada Muchachos, pero A menos la historia es medio tierna Está comiendo gusanos No sé qué pintamos nosotros en esta historia No sé si es mi hermano O es simplemente mi amigo Y no sé dónde conocería yo Entonces a los A los papás Supongo que ya se nos esclarecerá un poco Pero de por sí Pinta bastante bien Tiene un ala Un poquito jodida Si ustedes se fijan ¿No? No es como que tenga las dos alas iguales A lo mejor por eso No consigue volar Gumu y Naru También lo escucharon Es un poco en plan Nemo ¿No? Que tiene como un ala Un ala que no es del todo funcional Tranquilo, yo voy a hablar con él Amigo No te preocupes, hijo Todos nacemos con unas pequeñas deformidades Le dirán tú también, Telles Yo creo que también Por favor No puedo ser perfecto Claro, pues siendo un ave sueña con Con el hecho de poder volar, ¿no? A lo mejor lo que tengamos que hacer Será buscar una solución Pero yo no podría dormir con ese bicho a mi lado Porque emite más luz que un sol No veo nada Estoy yo vivo La respuesta yacía en el espacio Digo, en el pasado Por Dios Estoy aquí inventándome la trama del juego, ¿sabes? El regalo final de una madre A ver Ah, es un nido escondido Perfecto Tendemos las mecánicas del juego Es un plataformeo sin más Y al parecer Y al parecer tenemos Una solución para el búho Una pluma Pluma de curo Has obtenido una nueva habilidad Pulsa shift Digo, pulsa Pulsa shift En el aire para planeras O donde quieras Y aprovecha las corrientes de viento A ver Vamos a ver entonces Amigo Te tengo la solución Ya no va a estar el bicho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Al parecer le podemos hacer Una especie de remiendo A nuestro querido amigo El búho No 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 ¡Ya puede volar! A ver Lo estoy controlando yo Juntos y con nuevas alas Podemos planear El cielo estaba al alcance Perfecto, dije como no Nos morimos, nos morimos con este pinche pájaro Esto es un muy bonito comienzo, ¿no? Estamos esperando que todo se vaya al carajo Para que haya un nudo, ¿sabes? Un problema Un tema a solucionar ¿Te recuerdas una película de dibujos animados? También dibujos Creo que no se llamaba, pero es muy top Muy top Estaba muy pronto, gracias Ya estamos dando jerga a gomela ¡Muy chima! ¡Nada verga! ¡Uy! Tira hasta el top Parece que vimos ahí algo curiosongo Y continuamos Ah, ya podemos volar con los pelícanos estos O los patos O lo que sea Sabiamos la música Una tormenta Vaya Ya empezamos a comprender Donde se desarrolla el nudo La, 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 la La cagamos La cagamos La cagamos Bueno, supongo que será como una especie de introducción Ahora sí empezaremos bien, bien el juego O eso espero Vaya ¡Un gatico! ¡Más gaticos! Bueno, un gatico un tanto extraño Tampoco Hay un depredador mayor Evidentemente ¿Es un ave? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No No lo sabemos Se llama Evidentemente Ciénaga Aguant Aguatinta Aguatinta X Z Z Z Z Creo que va a empezar a jugar con las dos manos ¿Por qué? Ustedes dirán ¿Cómo así? Pero es que también se puede jugar con las flechitas Y aquí tengo la X, la Z, la C Y el shift Y el espacio Vaya No puedo hacer que esto re... No puedo hacer que esto re... Se tambalee Orbe de vida Has encontrado una orbe de vida Recógelo para restaurar la vida de Ori Ok ¿Y dónde está mi vida? ¿Qué? Bueno, mi vida no siendo mi medidor de vida Mierda Perfecto Empezamos bastante bien Evidentemente no es tan fácil como parece Pero no parece fácil Pues porque no lo es A ver, el orbe de vida es este de los cojones Perfecto Gracias, gracias Y nos vamos para acá Dejamos que no se caiga Y continuamos Perfecto Mierdísima Perfecto Y no se por qué me apareció ahí el mouse La mierda Hijo Uy, perfecto Estanques de luma A ver Tenemos una especie de mapa, ¿no? Una especie de mapa que no se desarrolla del todo como no creería Mantén pulsado shift Para agarrar y mover objetos Perfecto Fragmento de célula de vida Ahí has encontrado un fragmento de célula de vida Consigue uno más para aumentar tu vida máxima Tu vida máxima La puta Evidentemente Por ahí No pudo ser Vamos a retomar este camino por acá Ya veré que nos encontramos del otro lado, ¿no? Porque al parecer Aquí podía ir hacia la derecha Y hacia la izquierda Y ahí abajo tenemos Una orbe ¿De qué es esa orbe? No lo tengo muy claro todavía Pero Espero que en un momento Lo tengamos Claro Guarda luz espiritual pequeño ¿Se la puedes Intercambiar a criaturas amables por objetos O mejoras? Oh, hay una especie de De tienda, pues Por decirlo de alguna manera La mierda Pero Es que aquí Todo Todo es Quebradizo ¿O qué montas? Bien, no puedo No puedo acceder a esa zona Mantén pulsado Y space Para saltar entre plataformas Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok ¿Aló? No parece tener dueño Pero como que tampoco ¿Sabes? A ver si de pronto hay algo Bueno, como que no Vámonos pues de aquí Y miremos Que hay por esta zona Para joder antorcha, bien Y con la antorcha Podemos abrir campo En el otro lado, ¿sabes? Ah, esto puedo atacar yo Muere Perfecto muchachos Orbe de luz espiritual Has encontrado una orbe de energía Recógelos para restaurar la energía del Ori ¿Será que gasto energía golpeando? Es que tampoco Tampoco me han explicado mucha cosa X para insertar una llave de piedra Pero no tengo la llave de piedra ¿Qué piedra? Adiós 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 No puedo acceder acá Evidentemente Así que Ah, esto sí Entonces ya supongo que será para quemar eso Y ahora Perfectísimo Hola señor X para hablar con Tuck A ver, hablemos con Tuck Crack ¿Qué eres? ¿Un monkey no? Eso es obvio Ni siquiera eres Niwe ¿A qué no? He visitado la mayoría de las tierras cercanas y lejanas Y nunca he visto a nadie como tú Vienes de otro lado del agua tal vez Bueno, ¿sabes quién seas? Yo soy Tuck Un caminante en estos lares Los mejores lares Me estoy refugiando de esa tormenta Pero si pretendes seguir adelante Tendrás que cruzar Esa puerta especial Hacia el este Necesitarás dos llaves de piedra como esta Y parece que hay una en la cueva de adelante Pero conseguirás Pero conseguirlas es un trabajo Para alguien ágil Más que yo Para alguien más ágil que yo ¿Qué me dices? Tab para ver los detalles de la misión A ver ¿Esto qué es? La llave perdida se La llave perdida Encuentra la llave de piedra A ver Hay una llave de piedra Aquí, ¿no? La cuestión es Es Cómo llegar a ella Porque evidentemente Había un muro de Había un muro de Pues ¡Ah! De madera Que no nos dejaba pasar ¡Uy! Perfecto Perfecto Puedo usar el entorno También para atacar A los enemigos Es por aquí A ver con qué nos encontramos Y recuperamos vida Perfecto Vaya Vaya Primer enemigo Que lindo No sé qué debo hacer Si debo huir Exclusivamente O Tengo manera de enfrentarlo Que no parece, ¿sabes? Lo cogí a palo Y fue madre Lo cogí a palo Perfecto Abrimos la puerta Al parecer Como que algunas puertas Son custodiadas Por Por enemigos Sin más Salta hacia el musgo azul El único problema que veo Es que perdí la antorcha Por culpa del pinche musgo azul Entonces No tengo nada para pegar Pues para defenderme No hay como un camino certero Hacia el otro lado Así que Prendieron a ir por acá Ustedes dirán ¿Qué estás haciendo? Muchachos Ojalá supieras Como para responderles ¿Esto qué es? ¡Llave de piedra! Encontramos una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Cada puerta espiritual Requerirá una cantidad Diferente de llaves de piedra Perfecto A ver Misión actualizada 18 Tenemos ya una llave de piedra La cuestión es ¿Dónde está la otra? Llévasela ¡Llévasela toque! ¡Ay! Llévasela toque De una vez Sin mente A ver Vamos a llevársela toque A toque toque A toque toque ¡Uuuh! Espero que no sea Tik toker ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué chiste! ¡Uy! Eh... ¿Dónde está toque? Está aquí adelantico Ahora vamos a coger De esto de transformos Por favor Me molesta que en algunos juegos Tenga uno que hacer eso Como Pues es obvio que ya lo cogí Por favor A ver Como más tonto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mire! ¡Sí, señor! ¡Mire! ¡Sí, señor! ¡Mire! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Brrr! ¡Esa uji! ¡Oh, no! Voy a abrir aquí Y abrir la tal llave de piedra Bueno, abrir no Sino usarla Más Más que todo O usarla para abrir Si queremos ser La chat Vale Tenemos Un posible enemigo ¿No? Un posible avistamiento De enemigo Y ya que cruzamos aquí Vamos a esperar Un punto de guardado Y lo dejamos por ahí Por Dios No pienso coger vida Porque No se me está agotando Ni nada por el estilo Perfecto ¡Perfecto! ¿Se acuerdan que hace un momento dije que no había necesitado vida? ¡Pues ahora necesito! ¡Ah, pero! ¿Cómo va a buscar a volver a ese bicho? ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cómo me, pero! Ustedes dirán Ustedes dirán Eso ha sido súper mal Ojalá supiera Cómo se le cargaban estos bichos Y a lo mejor ¡Aaah! Lo haría bien Bien, muchachos Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy Y nos vemos Cuando nos veamos Espero que les haya gustado Les agradezco un montón Y... Lo dicho Nos vemos Cuando nos veamos Voy a ver si Si traigo Estela Se llama el otro juego Que se ve Que está Muy, muy top Este Digamos que No me he terminado De convencer ¿Sabes? Es como muy Le falta, le falta Pero bueno Si les gusta Lo seguiré trayendo Si no, pues Nos vemos Y nos vemos Como ya dije Bueno, nos veamos Chao, pues Vaya Siento que esta mierda No deja aquí